Tras los recientes ataques hacia los elementos de la corporación policial y sus familias, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos sostuvo una reunión de carácter urgente con las autoridades de seguridad pública, a la cual les planteó las estrategias de protección, atención física y psicológica para los elementos de seguridad. La estrategia interinstitucional para la creación de una política criminal integral con enfoque sistémico y holístico y también un plan de protección para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus familiares. También puedan participar los consejos municipales, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, las gobernaciones departamentales y todo el gabinete del país y también la sociedad civil organizada. Por su parte, el viceministro de Justicia afirmó que los planteamientos expuestos en la reunión serán tomados en cuenta y se les dará un seguimiento. Nosotros recibimos con beneplácito este interés de la señora Procuradora de acompañar a la corporación policial en este momento de tanto estrés en materia de seguridad pública que atraviesa nuestro país. Vamos a plantear ante las autoridades, ante el colectivo de seguridad pública, al señor ministro, al señor director general de la Policía Nacional Civil. Caballero también recalcó la importancia de depurar los malos elementos. Para así garantizar la seguridad de ellos y de los suyos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.